Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. La soledad y el silencio que se viven en los panteones, nos revela las más misteriosas historias que trascienden más allá de la vida. Historias de aquellos que se niegan a irse, aquellos que se aferran a permanecer en este mundo. Son tristezas y alegrías enterradas bajo aquella tierra, tierra de la cual venimos, en la cual vivimos y a la cual regresaremos. Somos parte de ese ciclo inevitable, en el cual viviremos atrapados por toda la eternidad. Bienvenidos sean a este podcast 25 de los relatos del gato. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Quiero iniciar mandando saludos a Sandra y Leo, que no se pierden ni uno solo de los podcasts. Hoy tengo una historia muy profunda y llena de oscuridad. Quédate conmigo, acompáñame en esta narración. Te dejo las redes sociales y el correo a donde puedes enviarme tus historias para que salgan aquí en el podcast. Apóyame suscribiéndote al canal. Ahora sí, ponte los audífonos, acércate un café. Estás entrando en este rincón de los relatos del gato, donde lo único seguro es que... La curiosidad te llevará al miedo. El niño del panteón Mi nombre es Agustín. Hace un par de años viví esta historia. Yo perdí a mi padre hace 15 años. Él murió en un accidente automovilístico. Salió de viaje de trabajo, pero nunca regresó. Aún recuerdo aquella vez que se despidió. Prometió regresar para que fuéramos a nadar todos en familia. Yo tenía 9 años en ese entonces. Desde que cumplí 20 años, yo he tratado de frecuentar la tumba de mi padre al menos un par de veces al mes. Yo me gradué de ingeniero en sistemas y mi oficina de trabajo en aquellos años quedaba a un par de cuadras del panteón. Por ello, los viernes de cada quincena, yo solía ir y dejarle una flor y conversar con él por media hora. Hablar de todas esas cosas que en vida no pudimos. Hablarle de cómo me hizo falta su entusiasmo, pero también de cómo siempre fue él un buen ejemplo de lo que es ser un buen hombre. La tumba de mi padre se encontraba a la orilla de una sección en la cual se sepultaba a los adultos. Había una división creada artificialmente por una pequeña línea de arbusto de unos 30 centímetros que separaba la sección donde sepultaban a los niños. Cada vez que yo iba a visitar la tumba de mi padre, me llamaba la atención una lápida de un niño. Esta se encontraba a escasos 3 metros de la de mi padre. El nombre de este niño era Roberto, y había fallecido de tan solo 7 años. No podía yo asimilar cómo la vida en ocasiones es tan corta para algunas personas. En fin, así es la vida, tan llena de misterios y cosas que no podemos comprender. Yo dejé de visitar el panteón cerca de dos meses, por cosa de exceso de trabajo. Estuve haciendo horas extras porque me llegaron muchos clientes y atenderlos me dejaba muy agotado. Ya solo iba a la casa a dormir. Después de ese par de meses, regresé al panteón. Le puse una flor a mi padre y un trago de tequila, y me puse a platicar con él. Ese día me llamó la atención que algo había manchado su lápida con una especie de lodo, que ya estaba seco pero le daba mala vista a la lápida. Me dispuse a limpiarla. Cuando terminé, fui a buscar al conserje de aquel panteón y le pedí prestada una cubeta de agua, un poco de jabón y un cepillo para tallar aquel lodo. Cuando terminé, la lápida quedó reluciente, así que caminé hacia donde estaba el conserje para entregarle sus cosas. Pero, en cuanto pasé por la tumba de aquel niño Roberto, noté que su lápida también estaba cubierta de aquel lodo, por lo cual me puse a limpiarla también, hasta dejarla brillante. Entre las cosas que había en la tumba de este niño, había un carrito de juguete, el cual tomé y me lo llevé a casa para limpiarlo bien, pues ya no me daba tiempo de quedarme en el panteón, pues ya iban a cerrar. Esa noche llegué a casa y me puse a cenar y a ver la tele. Me saqué de las bolsas del pantalón, la cartera y el carrito que me traje de aquella lápida del niño. Lo puse en el buró y me metí a la cama a dormir. Esa noche, estando dormido, comencé a tener sueños con un niño, con el cual yo tenía conversaciones efímeras de las cuales no lograba recordar nada al despertar. No le di importancia a esto y los días siguientes no pude ir al panteón a visitar a mi padre y a regresar el carrito de juguete, porque me llegó una racha de trabajo muy pesada. Fue casi un mes completo que trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ya solo podía llegar a mi casa a descansar. Las cosas se complicaron aún más, dado que se me descompuso el coche y lo dejé guardado casi todo este tiempo y tuve que tomar autobús. Era muy cansado levantarme todavía más temprano para llegar a tiempo a trabajar. Una mañana, dado el cansancio, me levanté un poco más tarde y salí, por ende, más tarde de mi casa. Para mi mala suerte se me fue el camión. Y sabiendo que éste tardaba cerca de media hora en volver a pasar, me dirigí hacia la tienda que se encontraba enfrente a ese paradero de autobús. Llegué a la tienda y saludé a Don Juan. Y cuando le iba a pagar, éste me pregunta. Oye, Agustín, ¿a poco ya te casaste? ¿O te juntaste? No sabía que ya tenías hijos. Cuéntame cómo pasó todo eso que ni a la boda nos invitaste. Nada de eso, Don Juan, ¿cómo cree? Aún estoy muy joven. Aún me falta mucho por vivir. Ya me casaré más adelante. Entonces, Agustín, ¿quién es el niño que anda contigo cuando te vas a trabajar? Ya van varias veces que los veo que pasan juntos. No sé de qué me habla Don Juan, ni de qué niño. Pero mejor luego hablamos, no se me vaya a ir el camión. Que esté bien, que tenga buen día. Esa mañana me despedí de Don Juan. Me subí al camión y trabajé todo el día. Al llegar a casa en la noche, cené y me fui a dormir como de costumbre. Esa noche tuve varios sueños muy extraños. En uno de ellos soñé de nuevo con aquel niño. Pero ahora, la conversación era más clara y logré recordarla. Fue impresionante lo que vi y escuché en aquel sueño. Este niño me platicó que su nombre era Roberto. Y que él había fallecido hace varias décadas atrás. Una tarde que él salió de paseo con sus papás, fueron a un lago que se encuentra a las afueras de la ciudad. Y que él estaba jugando con sus hermanos a lanzar una pelota. La cual se les fue hacia el agua. Roberto fue corriendo tras esta. En aquella orilla del lago, el agua estaba muy honda. Y el niño no lo sabía. Y tampoco sabía nadar. Así que el pequeño Roberto cayó. Y sus hermanos no supieron qué hacer. Cuando los papás llegaron, el pequeño ya se había ahogado. Fue una muerte terrible que me conmovió mucho escuchar. Además de eso, el niño me dijo que quería que le regresara su cochecito de juguete. Que desde que me lo traje, ya no tenía con qué jugar. Cuando desperté por la mañana, sentí el cuerpo helado. No me cabía en la mente todo aquello que se me había revelado en ese sueño. Ahora muchas cosas tenían sentido. No tardé en levantarme. Tomé el carrito de juguete y salí a la calle para tomar el autobús, para ir al trabajo y de paso ir al cementerio. Pero no sin antes comprobar una cosa. Me detuve en la tienda de Don Juan para comprar algunas cosas para llevarme para desayunar. Y aproveché para preguntarle. Don Juan, perdone que le pregunte esto, pero... ¿Usted puede ver si el niño que anda conmigo está aquí ahora? Don Juan sorprendido me dijo que sí. Que el niño me estaba esperando afuera de la tienda, justo donde estaba el poste. Me di la vuelta y salí de la tienda. Tomé el autobús para ir al cementerio. Cuando llegué, me senté en la tumba de aquel niño Roberto y regresé el carrito de juguete. Supe que de alguna manera él se había tratado de comunicar conmigo, así que, frente a su lápida, me puse a platicar con él. Le dije lo siguiente. Sabes pequeño amigo, lamento mucho lo que has pasado y lo triste que fue tu partida, para ti y para tu familia. Pero tú ya no deberías estar aquí. Sé que dentro de ese lugar en el que estás, debe haber alguien que te ayude a encontrarte con Dios. Es más, mira, ves aquella tumba. Allí está mi padre. Le diré a él que te ayude a llegar. Le diré a él que te guíe. Él es bueno y puedes confiar en él. Yo no puedo ayudarte más, porque no comprendo cómo es allí donde tú estás. Te deseo que puedas descansar en paz y encontrar la tranquilidad. Después de esto, fui a la tumba de mi padre también para platicar con él y explicarle todo lo sucedido. Me marché de ese lugar con una sensación de nostalgia muy fuerte en el pecho. No pude evitar llorar por aquello que estaba yo presenciando. Después de aquella tarde, el niño Roberto ya no se hizo presente en mi vida. Como lo mencioné antes y hasta ahora, no comprendo por qué ocurren tragedias así. Y hay muchas cosas que nunca entenderemos. Somos tan pequeños y nuestra presencia dentro del universo y la realidad es quizás tan imperceptible que puede que nuestra mente lo sea tan bien, igual de pequeña para poder pensar en cómo funciona realmente la vida y la naturaleza del universo, las formas de actuar de Dios. Pero me quedo con la idea de vivir cada día lo mejor posible, ayudando a otros y disfrutando de su compañía. Porque uno no sabe en qué momento llegará nuestra hora de partir hacia el más allá. Los misterios de la vida son amplios y los caminos para descubrirlos son incontables. Nuestra vida es muy corta para averiguar qué se esconde detrás de esas oscuras interrogantes. Por hoy me despido de este podcast. Espero que haya sido de tu agrado y lo hayas disfrutado. Apóyame compartiendo este video en tus redes sociales. Envíame tus historias al correo electrónico. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Y desde este rincón de los relatos del gato te deseo que tengas unas dulces pesadillas.